Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El director de Protección Civil Michoacán, Nicolás Alfaro, comentó que la población deberá tomar medidas estrictas por la entrada del Frente Frío Nº 11, ya que se espera un descenso de temperatura en los próximos días. Lo que recomendamos precisamente a la población civil en estos momentos es vestir con ropa abrigadora, prestar especialmente atención a los niños y a las personas mayores y sobre todo también a las personas enfermas. Indicó que hasta el momento la ciudad de Morelia ha alcanzado los 10 grados como mínima. La temperatura mínima esperamos que sean 9 grados centígrados en la madrugada o en la noche. Mencionó que este Frente Frío Nº 11 viene acompañado con lluvia esta semana y generó por una baja presión en el Pacífico. Para Quasar TV, Héctor Moreno.